HAY GENTE QUE NO ENGORDAN COMIENDO LO QUE LILI COMO DE TODO Y NO ENGORDAN. Y ESA FUE UNA DE ELLAS, PERO IGUAL ME LA DEJARON PASAR, PERO SÍ PASÓ UN PROBLEMA DEL CABELLO. A VER, ¿QUÉ COMÍTE? UN PASTELITO DE GUAYA. NO, DOS CROSANTS. ME AGARRÉ DOS CROSANTS DE PRODUCCIÓN. PERO MENA, CASI NO ENGORDAN QUE TIENE QUE VER QUE LOS PUEDES COMER. ME SALÍ, SÍ, ENTONCES, IGUAL NO, NUNCA ENGORDÉ, PERO ERAN REGLAS Y OTRA. ME AGARRÉ DOS CROSANTS DE CHOCOLATE. NO, NO, DE JAMÓN Y QUÉS. QUIERO CONFESAR QUE CUANDO ESTABA DE VACACIONES ME COMÍ DOS CROSANTS TAMBIÉN UN ÍA. YO TAMBIÉN. PERO NO ENGORDÉ. Y NO ENGORDÓSTES. NO, DE VERDAD. PORQUE ESTABA CAMINANDO MUCHO. NO AHORA, CUANDO ESTABA EN ITALIA UN ÍA ME COMÍ DOS CROSANTS. DOS CROSANTS Y NO ENGORDASTE. AHORA SE DAN LA OPORTUNIDAD, ¿VOLVERÍAS A PARTICIPAR? CLARO QUE SÍ. REGRESAR A DE NUEGO. A OTRO VÍA AYÍ. A OTRO VÍA AYÍ. A LO QUE SEA. ¿ESTABAN RICOS LOS CROSANTS? UF, NO ME LO DISFRUTÉ BASTANTE CON LA DIETA QUE LLEVAMOS, PURA LECHUGA. AHORA, TE ACABAN DE DAR ANILLO. TE CASAS. SÍ, SÍ. TENGO YA UN AÑO DE COMPROMETIDA. CANCELÉ MI BODA PARA VENIR A NUESTRA BELLEZA LATINA. ME CASABA EN MARZO. Y MI NOVIEO CLARO ME APOYÓ Y ME VINE A MIAMI. Y NADA. Y TODAVÍA SE VA A CASAR CONTIO. A BUENO. SÍ, SÍ. HABLAMOS AHORA. SI NO TE QUEDAS CON EL ANILLO. TODAVÍA. SI NO HACES COMO YELENA SOLANU QUE TIENE UNA COLECCIÓN DE ANILLOS. LA YELENA TAN CHULA. NO, ME REGRESO A NEW YORK. LOS ANILLOS NO SE DEVUELVEN. EL QUE TIENE COLECCIÓN ES POR ALTO. LOS ANILLOS NO SE DEVUELVEN. NO, NO SE DEVUELVEN. Y NADA. SI ME CASO CUANDO REGRESA A NEW YORK. SEGUIMOS LOS PLANES. ENTRE PATRICIA Y NATALIA. ¿CON QUIEN TE QUEDAS? CON PATRICIA CORSINO. PUERTO RICO. ME QUEDO CON PUERTO RICO. QUE SOMOS LOS MÁS VECINOS. ES LO MÁS LÓGICO. ASÍ ES QUE MI GENTE CARIBEÑA Y PUERTO RICKEÑA APOYEN A MI MÍO. ME LLEVO BIEN CON ELLA. PERO TIENES FAVORITAS ALLÁ DENTRO. CUÁL ERA LA QUE ESTABA HABLANDO QUE TE ENCANTA. AH, SÍ. JOSEPHIN OCHOA. QUE ES DE CENTRO AMÉRICA. OYE, CUÁL ES EL PRÓXIMO PASO. AHORA REGRESAS A NEW YORK. SÍ. BUENO, AHORA MISMO ESTOY TODAVÍA TOCANDO PUERTAS Y HAY ALGUNOS PLANES DE TRABAJO YA QUE ME HAN OFRECIDO COMO CONDUCTORA Y PRESENTADORA DE UN PERSONAJE. O SEA, PARA QUE VEA QUE PILBUR COMO PORQUE ME HA CAMBIADO LA PÁGINA. ¿DÓN TE VA A PONER? ¿QUÉ PROGRAMA TE OFUCIÓ? ENTONCES NO, ES SU NOMBRE PORQUE ME ESTÁ HABLANDO MI, LA PRODUCIÓN DE UNIVISIÓN PARA Y ME ESTÁ AYUDANDO. O QUE BIEN, QUE BUENO. ME TIENEN PENDIENTE, SÍ. ESO ES LO PRINCIPAL. SÍ, LA PRODUCIÓN DE NBLVIP ME TIENE MUY PENDIENTE. TE DESEAMOS LO MEJOR. DE VERDAD. GRACIAS.